Amigos de la UD Stereo 90.4 FM, gracias por seguirnos acompañando aquí en esta transmisión minuto a minuto que estamos haciendo hoy en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y por supuesto todos estos días y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que además en su momento causó un gran revuelo en Colombia y aún sigue siendo una de esas grandes incertidumbres, han quedado muchas preguntas en el aire por supuesto del caso de los niños de la selva y yo quiero que nos remontemos a nuestra selva colombiana pero especialmente hoy lo hagamos con un gran escritor y es Cristian Valencia quien nos ha abierto hoy las puertas, el espacio justamente acá en el stand de testigo directo editorial para contarnos sobre este lanzamiento que a propósito hoy está estrenando. ¿Cómo le fue en ese lanzamiento oficial? No, fue un éxito, el salón estaba completamente lleno y después me quedé como casi 40 minutos firmando libros, sin precedentes. Hablemos justamente de esta novela basada en hechos reales que yo creo que es un caso que ha conmocionado al país. Pues nada, cuando pasó lo de los niños, cuando la avioneta se cayó, todos estábamos como muy dolidos porque hubiera una avioneta más que se caía, pero más o menos era un habituario lo que pasaba. Pero cuando encuentran la avioneta y encuentran los cuerpos de los tres adultos y saben que los niños están vivos eso movió el mundo noticioso internacional y todos los corazones, estábamos pegados de todos los santos que teníamos. Entonces empezó a moverse algo periodístico en el universo del periodismo que todo el mundo quería hacer algo. Cuando aparecen los niños vivos todavía, peor todavía. Entonces claro, Rafael Poveda, que es el director de textivo y directo editorial, me propuso que hiciera una crónica sobre eso. Yo le dije, Rafael, todo el mundo va a hacer una crónica y va a hacer una crónica sobre lo que se conoce, pero nadie va a poder tener ni usar los testimonios de los niños porque esos niños no van a hablar y están protegidos. Están protegidos por el bienestar. Entonces no, lo mejor es que hagamos una novela y no, yo reconstruyo, hago, reconstruyo lo que se sabe de la prensa, de la búsqueda y reconstruyo el universo de los niños indígenas en la selva porque yo tengo muchos amigos indígenas con los que hablé y muchas lecturas, digamos. Entonces yo pude recrear de alguna forma lo que pasó con estos niños durante 40 días en las selvas amazónicas colombianas. De verdad que uno se pone a hablar ya con usted en esa pregunta nada más y lo llevaba justamente a intrigarse un poco sobre todo esto. No solo porque nos está hablando de un caso de la vida real que, como usted lo dice, conmociona Colombia, sino que usted empieza a fusionar esa investigación tan ardua con la novela, que es un formato literario que es bien interesante y bien profundo. ¿Cómo fue para usted este proceso de creación? Fue muy jodido en la medida en que yo, que había muy poquito tiempo, digamos, el libro de Daniel Coronel iba a salir el 30 de octubre y otras crónicas habían salido antes en Planeta y salieron otros en Macondo y yo tenía que considerarlas en mi universo también como lecturas previas y tenía que leer otras cosas, además unas tesis de los NUCAC, libros de indígenas, otra vez Carlos Castaneda, Mi alma se la dejó al diablo, Perdió en el Amazonas, La orágine de nuevo, porque todo esto sucede ahí y después de leer durante tres meses y medio más o menos todo esto y realmente hacerme papilla al cerebro, pensar en cómo iba a desentrañar ese universo para poder hacer una novela, realmente la novela, escribirla, me demoré un mes, pero pensándola durante los cuatro meses que estuve, cuatro meses y medio que estuve en la investigación. Y hablando justamente de esto, porque usted ya lo ha dicho, han salido y han surgido muchas versiones de lo que sucedió en esa historia, o bueno, más bien muchos trabajos periodísticos alrededor de esto, se ha investigado desde todas las facetas, inclusive por ejemplo Wilson que estuvo ahí también, el perro, se han hecho muchas historias alrededor de esto y un reportaje espléndido que se ha tenido Colombia alrededor. ¿Cuál es el valor agregado que usted ofrece en este texto? Yo creo que en ninguno de los libros que acabas de mencionar, en ninguno de los libros que ha salido, pueden contar cómo fue el universo de los niños durante 40 días y yo sí lo cuento, porque yo para eso entrevisté niños allá en San José del Guaviar, estuve en Aracuara y conté con comunidades indígenas que me contaran cómo había sido la infancia y me contaron realmente cómo es que se hace, las competencias que tiene un niño que nace en la acera son muy diferentes a las de un niño que nace en Bogotá o Cali o Medellín o Barranquilla, esos niños saben otras cosas, conocen un universo, de hecho uno de los personajes fue hermano de leche, de un araguato, porque los indígenas a veces cazan micas paridas, las micas paridas, para alimentarse y a los micos recién nacidos los cría la mujer que se paría en ese momento, entonces en un lado está amamantando a un niño y en otro lado está amamantando a un mico y ellos se vuelven amigos porque son hermanos de leche y claro, después los tiran a los árboles por la noche y al otro día si no aparece es porque ya creció y se volvió un amo de la manada, entonces todos esos universos, cómo cogían las pepas, cómo pescaban con barbasco, que es una hierba que atonta a los peces, cómo los micos les ayudaron a conseguir pepas y todo el universo mágico del yagé, del yopó, del mambe, del anvil y los duendes y muchas entidades muy potentes que hay allí, la mitología y la cosmogonía y también hago un homenaje a todos los indígenas que murieron en las caucherías, que nombra José Eustacio Rivera que cumple 100 años de la oración este año, entonces pues la novela tiene muchos universos y ese es el valor agregado, es una forma de ir más en profundidad hacia los universos indígenas y no una mirada netamente occidental sobre lo que sucede, que es realmente lo que pasa con los demás libros de crónicas, que no los estoy denigrando, ese es el universo que hay, sino que es una mirada muy desde arriba y esto es una mirada horizontal al universo indígena, es una mirada bien distinta. Uno de los grandes retos para poder encontrar a los niños es la inmensidad de la selva y todo este encrucijado que hay también allí en su profundidad, ¿cómo usted logra retratar esa profundidad y desenredar un poco también el gran misterio de la selva? Porque así yo entrevisté a unos NUCAC que estuvieron en el bloque de búsqueda y ellos me decían, yo les dije, ¿cómo fue la entrada a esa selva de esa zona? Y bueno, es una selva virgen y así yo me sentí feliz, así como ustedes entran a un centro comercial y sienten que felicidad aquí tenemos de todo, podemos volver a tener lo que siempre tuvimos, entonces me empezó a hacer una enumeración de todas las cosas maravillosas que les daba a ellos la selva, ellos leen nuestro universo de una manera diferente, ellos no se pierden en la selva, ellos están en su casa, eso es una cosa bien distinta, nosotros nos perdemos, ellos están en su casa, eso es lo único que tienen que es buscar la manera de regresar y ya está. Y esa profundidad de la selva es la que usted justamente retrata en todas las cosas. Está retratado aquí y hay formas, digamos, los magos, los abuelos sabedores que usan el viaje como medicina y también para comunicarse astralmente con cosas y también para comunicarse con el duende y también para convertirse en tigre o en boa o en danta y el abuelo los acompañó durante todo el trayecto convertido en tigre, digamos, la entidad del tigre les iba mostrando más o menos el camino para que no se perdieran y ellos estuvieron perdidos porque hay umbrales en la selva y eso lo dicen muchas comunidades que funcionan como los anillos de gusano en el espacio. O sea, tú das un paso en un lugar que no conoces y de pronto puedes resultar hasta 300 kilómetros de donde estabas. Todo esto sucede y para ellos es normal. Eso es lo único que habla la selva, este libro habla de eso y es como los indígenas viven en un lugar mágico y santo, ellos no salen a, ah, vamos a tomar agua y toman, no, ellos antes de tomar agua cantan y cantan y es como pedir permiso y volver a recrear un mito y cantan, cantan por la lluvia, cantan para caminar, cantan para comer y los cantos de alguna manera son rezos ancestrales y son protecciones que se hacen en los caminos. Entonces todo eso está metido acá, aparte de que está metido también todo el universo occidental de la búsqueda. Entonces hay dos narradores. Hay algo que sin duda pasó con este caso y es que generó esa sensación de esperanza de un país de poder encontrar a cada uno de ellos vivo, ¿no? Y pues a eso se debe su nombre también de esa operación. Pero ¿usted qué cree? ¿Le dejó algo de esperanza al escribir esa historia? No, por supuesto. Yo me metí en ese universo y me acerqué mucho más a los pueblos indígenas y esta novela de alguna manera es para que los colombianos aprendamos también a acercarnos y a no mirarlos como enemigos sino como, hey, somos parte de la misma historia y ellos tienen mucha cosa que enseñarnos también. Nosotros también tenemos. Entonces esta novela es como una comunión de eso, que eso pasó de alguna manera en los bloques de búsqueda que estaban jugando con unos saberes y otros. Entonces, claro, claro, fue un momento, yo estuve hablando con muchos indígenas y estuve con indígenas en la casa mambeando, mambe y ambil, conversando sobre los universos, sobre cosmogonía y claro, yo siempre que he hecho mi labor periodística siempre me he encontrado con pueblos indígenas y yo realmente me les arrimo un poco porque yo sé que ellos tienen unos conocimientos más allá de lo que nosotros logramos entender. Para ellos, lo que te dije, ellos en su casa, uno en la casa la puede mostrar perfectamente, mira aquí está la sala de comedores, ellos hacen exactamente eso, ellos conocen, ellos distinguen, así como los esquimales distinguen 4.000 formas de blanco, ellos distinguen 4.000 formas de verde y 3.000 formas de agua. Ellos no tienen una palabra para decir agua. Por ejemplo, el agua es la que cae en el cielo, el agua es otra la que está en el arroyo, el agua es otra la que está en posada, cada agua tiene un nombre. Entonces, claro que a uno le va abriendo el cerebro un poquitico todo esto. Pues esperamos que también a nosotros nos deje esa sensación, ¿sabe?, de adentrarnos y seguramente eso va a pasar, de adentrarnos a esta novela basada en hechos reales y en este caso tan importante que usted viene a retratarnos. Cristian, muchísimas gracias por abrirnos hoy su espacio y mucha suerte en ese libro. Muchísimas gracias Angie, gracias a la camarógrafa y gracias a la UD Estéreo, de verdad que me alegra mucho que estén haciendo transmisiones in situ y bueno, las felicito y felicito a toda la gente de la emisora. Gracias por estar acá y por interesarse. Gracias y bueno, la idea es que ustedes también puedan acceder a este libro, de verdad que es un texto que seguramente nos va a llevar a navegar no solo por las profundidades de la selva, sino también por las profundidades de nuestra mente. Escrito por Cristian Valencia y recuerden que aquí estamos en el stand de Testigo Directo Editorial.